¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te atreves? ¿Te atreves? Puedo doblarme de mis habilidades. ¿Te atreves? Puedo doblarme de mis habilidades. ¿Te atreves? ¡Esquima esto! ¡No! Entonces yo lo haré. ¡No! ¡No dejaré que lastimes a nadie más! ¡Qué tal si mejor hacemos esto! ¡Primero Kip! ¡No! 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 ¡Esquima esto! ¡No! 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 ¡Suscríbete por favor! ¡Ahora! 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 ¡Aaah! 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 ¡Que espera! ¿Por qué te quedas ahí, mi piota? ¡Aaah! 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 ¡Vieron, qué sorprendente! ¡Anda! ¡Sukiri es impresionado! ¡Bien! 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 ¡Qué espera! ¡Ajá! ¡Anda! ¡Vienes que pelear pormigo! ¡Acepta la cruda realidad! ¡Qué espera! ¡Estás perdiendo la batalla! ¡Batalla! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Anda! ¡Bien! ¿No está perdiendo la forma de cómo esquivarla, verdad? ¡Anda! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hagas lo que es que esperas! ¡Ajá! 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 Tienes que pelear conmigo Estas perdiendo ¿Qué esperas? ¡Estas perdiendo la batalla! ¡Batanna! 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 ¿Qué esperas? ¿Puedo burlarme? ¿Por qué tengo? ¡Batanna! ¿Qué tanto están tirando? ¡Batanna! 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 ¿Ya te diste cuenta, debilucho? ¡Batanna! 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 ¡Gracias!